¡Shh! ¡Shh! Me late en esa cara Si no me voy a morir Vino por ti Quiero que te vengas conmigo Tu abuela lo mando a traer desde París Qué bueno que tuviste tiempo para venir a ver a tu hijo Me no puedo casar, ni me puedo ir a ningún lado Ni siquiera estoy segura de si voy a terminar la carrera ¿Este sueño? Sí, mira, no te preocupes, todo va a estar bien ¡Ah, dorsal, la gente picó! Ya te dije que no me puedo casar No quieres unas pinches tarjetas y te vas a morir, güey Muchito muere la pena Tenía que estar segura ¿Segura de qué? De lo que siento por ti ¿Qué sientes? No le digas a nadie, Rene, por favor No, 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 nadie A nadie, nadie, ok Nadie es ok Eres연